Para la atención de más de 850 familias de 8 comunidades, avanzan los trabajos de rehabilitación integral de la infraestructura del consultorio médico popular Los Modines. Este es un consultorio que atiende un aproximado de 850 familias y más, porque a este módulo llegan comunidades muy alejadas también. Y para nosotros nos sentimos de verdad halagados, regocijados de que hayamos sido tomados en cuenta. Tenemos consultas de niños sanos, llegamos a varios programas que dependen también del Ministerio de Salud, como son el adulto mayor, también vemos pacientes con diabetes, llegamos a programas de diabetes, hipertensión arterial, otras enfermedades crónicas como el hipo, el hipertiroidismo, también nos abocamos a visitar los pacientes a la comunidad. Destacaron que a través de las Brigadas Comunitarias Militares para la Salud, están desplegados de forma simultánea en 8 consultorios médicos populares de la red Barrio Adentro. Inpermeabilización, iluminación, arreglo de paredes, cambio de raje, llave de lavamanos, reparaciones de los pisos cuando es necesario y lo amerita, pintura general y limpieza. Nosotros en este momento nos encontramos con 8 consultorios, de los cuales estamos dándole los toques finales para su reparación, para darle ya ese servicio a la comunidad. Asimismo, aseveraron que la recuperación y equipamiento de estos espacios permite fortalecer el sistema de atención primaria en salud dentro de las comunidades. Moisés Pereira, La Noticia. La Noticia.